Te quedarás con tus tíos una temporada. Aquí estarás seguro. ¿A dónde irán? Tu mamá y yo tenemos algo que hacer. Quiero ir con ustedes. Bien, ya, hay que irnos. Y ahora háblenos un poco de usted, señor Parker. No hay mucho que decir. Peter vive con sus tíos. Ya lo había olvidado. Era de tu padre. ¿Qué haces aquí? Nada. No causes problemas. No toques nada. ¿Qué haces aquí? Peter, ¿qué ocurre? Listo para jugar a ser Dios. ¿Tienes alguna idea de lo que eres? Todos tenemos secretos. Los que guardamos. Y los que los demás nos ocultan.